Pues yo empecé por una depresión, una depresión, tuve una pareja que pues yo creo que como la mayoría de las mujeres no todavía en mis tiempos, porque ahorita ya han cambiado las cosas, pues te ponen mucho, te marcan mucho el que vas a encontrar un hombre, que va a ser tu principio azul, tu castillo, entonces pues pensé que había llegado eso en mi vida y pues resultó que no, resultó que pues era mentira, realmente esa persona no estaba enamorada de mí, lo único que yo creo y pienso, y de hecho hablo con él a veces, ya limamos esperezas y me vivo muy bien con él, y ahora yo me río de todo lo que le hace nada, por él fue como, lo voy a decir, o sea no quiere decir que es una mala persona, pero pues con las parejas vives cosas diferentes, hubo maltrato psicológico, que se puede desprender de muchas cosas y de muchas formas y para mí hubo maltrato psicológico y pues ese no se quita, o sea no se borra de la mente jamás, los golpes físicos se borran, los de la mente jamás, y pues eso me hizo entrar en depresión, querer ya no existir, ya no estar en esta vida, me encerraba en un cuarto y ponía la canción de Gloria Trevi, la de Señor llévame contigo, arráncame la vida, no quiero despertar otra mañana, no quiero vivir sin ser amada, Señor llévame contigo, esa, y pues no pasaba nada, entonces yo decía bueno, si no tengo tampoco el valor o lo que se necesite, no sé, no sé cómo se llame valor, yo digo, porque muchas veces no, que a las personas que se quitan la vida, que no, fue un, los critican, o sea los expresan mal, fue débil, fue cobarde, cobarde, pues no, no es de cobardía, es de, es de, pues no quiero ser de valentía, porque no quiero que alguien lo haga, es que soy bien valiente y lo haga, verdad, es de, no sé, no sé cómo explicarlo. ¿Fue mucho el grado que usted vivió la realidad? Demasiado, no, no fue tanto, no, o sea, sí, es que me pegó demasiado, o sea. ¿Qué edad tenía, Señor, sin discusión? Veintitrés años. A los veintitrés años. A los veintitrés años. Pasó usted por depresión. Sí, entonces ya cuando me fui a Estados Unidos a vivir, cuando me regreso aquí a Monterrey, pues ya no tenía nada en mi cuarto, no tenía nada porque yo le dije a mi mamá, yo me fui para Estados Unidos y le dije, ¿sabes qué? No quiero nada en mi habitación, no quiero nada porque es una vida nueva, o sea, ya todo va a ser como en pareja, entonces llego y ya no tenía nada en mi cuarto, imagínate, deprimida y sin nada, empezar desde cero a construir, a trabajar, a comprarme cosas, ropa, porque no tenía nada, literal. Me encerraba, te digo, en el cuarto y cantaba esa canción, que literal dice eso, o sea, Señor, llévame contigo, arráncame la vida, no quiero despertar otra mañana, no quiero vivir sin ser amada, pero no sucedió. Después entro a trabajar a, ¿puedo decirse dónde? A Sección Amarilla, que no era tan fácil, era un, tenías que pasar mil filtros, que me invitó una amiga y yo fui nada más como de porcolada y resulta que yo sí quedé y ya no, bueno, me dio mucha tristeza porque realmente yo era nada más como, pues, por distracción, ¿no? Pero bueno, desde ahí también te das cuenta que ya tu vida o tu camino está marcado. ¡Gracias!